Dímelo porque estás fuera de mí, ya mismo que el puestado me robó Dímelo, dímelo, dime nada y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo sabés Dímelo porque una vez Me gusta decir lo mucho que me gusta, que te dijo que todo, 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 no tenemos nada que perder, y tenemos demasiado que vivir. Dímelo, si yo nunca lo quiero, dímelo y después te miras de todo, no te puse ni el dolor a mí, y haz malas que te alejen ya de mí. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Y al mismo tiempo estás muy dentro, dímelo, 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 dímelo sin hablar, y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo, dimelo, dímelo ¡Está fuera de mí! Díme, que algo te encuentro Todo lo que yo he asiento Yo, tú. Dímelo. Mío, es mío, me lo regaló Taché. Sí. ¿Cuánta felicidad después? Sí, es mío. Y al mismo tiempo estás muy dentro, dímelo, dímelo. Pero sin hablar, ya me sentí. ¿Cómo la frase aquí? Todo lo que yo he sentado, dímelo, dímelo. Ya estás fuera de mí. Y al mismo tiempo estás muy dentro, dímelo, dímelo, dímelo. Pero sin hablar, ya me sentí. Todo lo que yo he sentado, dímelo, dímelo, dímelo. Pero a ti no es que tiene una pinta. Ay, güey, ya sé cómo es servicio, güey. Sí. La de vos, la pasé. Me lo contestas fuera de mí. Y al mismo tiempo estás muy dentro, dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo, dímelo, dímelo. A ver, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo, ¿sabes? Dímelo conmigo una vez. Dímelo, 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 dímelo.